¡Oh, aquí está el pollo! ¡Bravo, aquí, bravo! ¡Miren, el pichicho de Hitus! ¡Y lo vio todo! ¡Seguro que ahora va y se lo cuenta todo Hitus! Y ahora nos va a contar los pasos de cómo se llega al dibujito. Primero es el dibujo. Primero es el plantado de creación del personaje, después se va preparando los guiones. Lo hemos trabajado en equipo donde nos solíamos divertir y reír y cuando los gajes nos hacían gracia es lo que solíamos llevar a la animación. ¡Yo a eso los quiero mucho! ¡Oh, vive lindo! El dibujante animador en sí es un actor en potencia porque interpreta, hace las muecas y vieran cuando se está dibujando los gestos y las animaciones viven el personaje antes de trasladarlo al papel. Una vez hecho esto luego tiene todo un sistema de calco y pintura y de cero con lo que se va haciendo los acetatos, que pasan después a filmación. En Terina hay un proceso de doblaje que vamos a ir viendo también con imitación de voces que hacen el carácter y le dan vida a cada uno de los personajes en el sentido del audio y el agregado de música posteriormente alarmado. Es un poquito complejo pero divertido. Tenemos listo el storyboard, entonces ¿cuál es el próximo paso? ¿Tenemos texto ya? Bueno, una vez grabado, escrito el guión, se pasa al storyboard donde se van desarrollando las secuencias, las escenas que van a interpretar, darle forma al guión. Una vez que se tiene ya plantado el storyboard en forma de historieta o de secuencia, se pasa a la grabación. Ahí se busca darle a cada personaje la voz que más lo interprete. ¿Y quién mejor que Pelusa Suero que nos hace 16 voces en la tira de anteojitos? ¿Cómo te ocurren los tonos de voces? Porque son rarísimas las voces de ojitos. Bueno, lo que pasa es que en principio la psicología del personaje es la que da el color de la voz. A ver, ¿qué tal te importa eso aquí? Esta es tu prueba de fuego. Lo fantástico en Pelusa es que pasa de un personaje a otro sin hacer una pausa. O sea, directamente toma el guión y en vez de grabar un personaje y después grabar el otro y compaginarlo, lo hace directamente. ¿Lo podemos ver en este momento? ¿Cómo no? Bueno. Ok, Kefe, quedará conforme con el trabajo. ¡Silencio! ¿Qué está pensando el cuero besor? Ay, don Neuro, ¿se le ocurre algo para escapar? ¡O aquí pone en marcha el pucho péndulo! Ok, Kefe. Bueno, listo. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, una vez terminado todo el proceso de animación, de grabación y filmación, siempre decíamos que si nosotros nos divertíamos haciéndolo es que podíamos transmitirle esa alegría y ese entusiasmo al público. Y creo que eso es la mayor satisfacción que podemos esperar todo el equipo. Que nuestro trabajo les divierta, les entretenga y les haga pasar un muy buen rato. Y ahora, sombreros, sombreritos, conviérteme en super hijitos. ¡Fu-fu! Y chuca, chica, 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 chica.